La ciudad de México nos tocó mudarnos bajo la nieve y encima con esta nevada que está buenísimo esto es todo, pero tengo que ir alrededor ok, ok, eso está bien el calor está justo ahí, justo ahí ah, ok taxitas veis lo que hubiera dado la vuelta entonces, como les decía nos tocó la mudanza justo en plena nevada está como complicado pero es lindo ver nevar sobre todo cuando en Buenos Aires se están muriendo de calor si así que bueno, ahora voy a ver si puedo sacar por lo menos nos mudamos al centro nos podemos quejar ah, tengo un semáforo que la de ración, que si se la conmoca yo puedo sacar así si a ver, a ver si va si bien quédese un poquito gracias gracias no hace falta que durante tanto mi mamita ay, no se nota está un poco gristo, ¿no? si si, bueno está nevando no 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 no